Estamos muy contentos en lograr el lanzamiento de este compromiso de trabajo que se va a hacer entre la Intendencia, la gente de ACE, la gente del Ministerio de Salud y el Club de Leones con el aporte del Bus de la Salud. Este plan ya hay experiencias porque se ha realizado en años anteriores en la parte rural y hoy se encara con la Intendencia y con estas instituciones que te mencionaba, un plan no es esencialmente rural, sino en la parte suburbana de la ciudad. Se va a hacer durante el año 17 un plan piloto en el cual se van a realizar, nos comprometemos todas las partes a realizar 8 salidas en el año, una por mes, en el cual se va a brindar, entre otras prestaciones de ACE y demás, lo que el Club de Leones participa con el Bus, es en el tema de odontología, de mamografías y de oftalmología. Hay un acuerdo, cada una de las instituciones presentes hace aportes y para nosotros, para el Club es una gran alegría en el que es parte de un reconocimiento a una tarea que viene el Club realizando por sus propios medios durante los últimos 4 años, que hemos recorrido ya, el Club ha recorrido con el Bus bastante localidades del interior, pero hoy con este apoyo que va a tener de instituciones públicas, vamos a poder mejorar entre todos esos servicios que se necesitan en la parte periférica de la ciudad. Hay que destacar los aspectos de cáncer de mama, por ejemplo, es la primera causa de mortalidad en el mundo y en el Uruguay de las mujeres. Si bien ha ido disminuyendo en base a toda esta estrategia de detección precoz y de prevención y promoción y de asistencia y tratamiento que va disminuyendo, igualmente sigue siendo la primera causa de muerte de las mujeres en el mundo y en el país. Otro aspecto a destacar es la parte odontológica, que en realidad viene a apoyar también lo que es el programa de salud bucal escolar y que está funcionando muy bien. Y bueno, ahora se acerca a los barrios también para atender al resto de la población, sumado a todos los sillones y consultorios odontológicos que se cuentan en el departamento. Y el tercer aspecto también importante es lo de oftalmología, que es un piloto también que va a sumar al Plan Nacional de Salud Ocular que se lanzó el mes pasado, donde sin dudas que desde el Club de Leones se tiene una experiencia importante. Nosotros desde el Ministerio hemos aportado unos 2.000 armazones de lentes para que ellos también se lo puedan entregar a los usuarios. Y realmente eso va a acercar mucho la parte de asistencia oftalmológica. Sumado a todo eso, también lo que es el aspecto de promoción de salud, prevención de enfermedades, que sin lugar a dudas es el centro del cambio de modelo de atención, que en realidad esto va a acercar a toda la comunidad y a todas las instituciones de la zona. Pero la salud está en cada uno de nosotros. La promoción de salud y la prevención de enfermedades está en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que hacernos partícipe de esa salud. Y ese va a ser el otro componente fundamental en este convenio, que se va a trabajar en base a la experiencia de lo que ha sido la estrategia de las ferias de salud rural, las mesas de salud rural, que en realidad llevamos desde el 2010 haciendo ferias. Y bueno, también es con esa misma modalidad poder llegar a los distintos barrios y poder trabajar con todas las instituciones y todas las personas del barrio. Nosotros ya venimos trabajando en todos estos temas, pero obviamente que necesitamos el apoyo de la comunidad, de las organizaciones sociales y de las organizaciones como el Club de Leones que siempre nos están apoyando. Y bueno, va a ser como una réplica de lo que se está trabajando en el área rural desde hace tiempo ya. Y que bueno, para nosotros es muy importante poder llegar a las personas que están en los barrios más alejados del centro de Paisandú para poder brindarles esta alta tecnología con la que cuenta el Bus de los Leones y además todo lo que tiene que ver con el trabajo de prevención y promoción de salud que se va a hacer en talleres y todo ese tipo de actividades con otros actores de la comunidad, como pueden ser escuelas, CAIF, todos los que estén en el barrio ese día de esa jornada, de esas ocho jornadas que vamos a tener durante el año en los distintos barrios, que nosotros podamos trabajar todos los temas de salud en todas las etapas de la vida, desde el niño pequeño, desde la embarazada, con todo lo que tiene que ver con la promoción y la prevención de la lactancia materna. Y bueno, entonces para nosotros es una gran ayuda, un gran estímulo para poder seguir adelante con todas estas cosas que sabemos que solos no lo podemos hacer. Si bien ACE está enfocado en esto y son las políticas de salud, el desarrollar todo lo que es primer nivel de atención, sabemos que tenemos que contar con el resto de los actores de las comunidades. ¿Por qué se toma la periferia para desarrollar esto? ¿O esto, digamos, es una primera etapa y luego se va a continuar por otras? No, justamente lo que yo te decía hace un momento es que nosotros pensamos en que los barrios más alejados de la ciudad, aunque a ustedes les parezca mentira, por ejemplo en el barrio Nueva York hay gente que no conoce 18 de julio. Entonces esas cuestiones de conversar con la gente y de, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en noviembre pasado en San Félix, que tampoco, digo, para nosotros que tenemos vehículos o que tenemos en qué movilizarnos, no son tan lejanos, pero para la gente que vive ahí es lejos. Poder llegar hasta el hospital, poder acceder a un número para una mamografía, ¿verdad?, para hacerse una pesquisa oftalmológica. Entonces nosotros pensamos en trabajar en las policlínicas más alejadas, tanto las de ACE como las de Intendencia que trabajan en primer nivel, para poder llegar a esa población que sabemos que no llega. ¡Gracias!